Ay mamá, no sé qué pasa, las mujeres se desmayan Con mi calzoncillo amarillo a rayas Ay mamá, mi lámina se vuelve loca Cuando me pongo el solcillón que a rayas No es mi dinero lo que las provoca Y esa canción de Rosa me la hará Parece que el boxo se les disloca Y se van con Patterson y yo a la playa Me violan todas juntas en las rocas Me dejaron envuelto en una toalla El bulto para aquí, el bulto para allá Se mueve el calzoncillo, no lo puede ocultar El bulto para aquí, el bulto para allá Se mueve el calzoncillo, no lo puede ocultar Ay mamá, no sé qué pasa, las mujeres se desmayan Con mi calzoncillo amarillo a rayas Para escapar me disfracé de poca Y me escondí detrás de una muralla Me descubrieron en Ribera y Soca Y me acusaron de ser un canada Mi novia que de celos está loca Para impedir que con otras me vaya Vendió mis calzoncillos por una bicoca Pero no me vendió el glorioso a rayas Porque yo nunca me quito el calzoncillo a rayas No me lo quito ni lo quito Nunca me quito el calzoncillo a rayas Cabral a cabra Nunca me quito el calzoncillo a rayas El salame, el salame El grito el calzoncillo a rayas Y caballo, en roja, en roja El salame el grito el calzoncillo a rayas El salame el calzoncillo a rayas El salame el grito el calzoncillo a rayas Cuidado el calzoncillo a rayas Me contaron que sos ligerita Y que enseguida te tocan y bajas rápido tu pollerita Aunque sea en la primera cita Y que apretas en las dentas y que chupoñas Con el primer tarado que venga Espero sean chupones sin lengua Dicen que sos una pillada Y a mi no me importa nada Porque yo te quiero amar Porque yo te voy a amar Dicen que sos una jipi Pero por vos yo me hago pipi Será solo un rumor Será solo un rumor Me contaron que tu padre es padrastro y que tu actual mamá Era de tu madre la empleada Que un día te llevó equivocada A su hogar Y que te hicieron como siete abortos Y que uno salió mal Tuviste que parir y la quedaste Y que al beber lo gasté en el water Dicen que sos una terraja Pero no pasará Porque yo te quiero amar Porque yo te quiero amar Porque yo te voy a amar Dicen que sos degenerada Y que a todos le has hecho hinchadas Será solo un rumor Será solo un rumor Tan solo un rumor Tan solo un rumor Tan solo un rumor Tan solo un rumor, tan solo un rumor Mi barco se fue y yo me quedé En esta ciudad extraña y siniestra por verte otra vez El tiempo pasó y aquí sigo yo Te busco en la calle y la gente en la guía Y no doy con vos, me pongo a pensar Y a desesperar Y empiezo a dejar la toda esperanza de volverte a encontrar Yo no soy un gran cantor Ni un galán, elegante y educado Solo quiero estar a tu lado Solo soy un polaco enamorado Fui a preguntar un día las olas del mar Pero no sabían hablar Fui a preguntarle a las caracolas Me dijeron pregúntale a las olas Te fui a buscar en el lupanar Les dije amigo, chica, marco, taxi, dólar Me puse a llorar Di tu descripción en la recepción Les dije tu nombre, tu pelo, tu ropa y nada Que gran decepción Les digo esta vez Fue todo al revés Mi barco volvió a Polonia Y yo sin pena, sin gloria Y aquí me quedé Yo no soy un gran doctor Ni un patrón Ni siquiera empleado Solo quiero estar a tu lado Solo soy un polaco enamorado Estaba en el baño En el baño Escuché en Radio Clarín que el Uruguay lo invadió en Brasil Y afirma el locutor que ya ha tomado tacuarembó Que quieren reclutar para ir a pelear a los tipos de mi edad Y digo, por favor no mi general, que en esto de la guerra soy maricón Y mi herona fue Napoleón, no sería ningún deshonor Seré el primer oriental desertor Lo de la guerra es algo nuevo, porque a mí la patria me chupa un huevo Solo quiero vivir a mis anchas, que me importa que bandera haya en la plaza que agancha Dejen de molestar, no me van a conquistar, ni en dictadura militar Yo jamás grite el tirano a temblar Las tigas en mí solo hay, las ganas de borrarme al Paraguay Con el primer grone que ande por ahí Seré el primer oriental desertor Esa historieta de los 33, solo un escolar, un milícola cree Así que vayan por otro teatro, porque yo no pienso ser el oriental 34 Si no queda otra elección, que libertad o muerte yo Voy a elegir la letra O Seré el primer oriental desertor Desentor 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 Un pedazo de los cielos, de los cielos Con jamás se pone el sol, se pone el sol Es la enseña de mi patria, la bandera tricolor Desentor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como yo no me quise quedar ni triste y solitario Yo me tuve que casar con el putón del barrio Y lloro siempre a recordar en cada aniversario Que mi esposa una vez fue el putón del barrio El putón del barrio El putón del barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Danos de comer, ay, 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 que ya son la una, ay, 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 venidme a cambiar, ay, 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 que ya me hice encima, ay, 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 manfredi vivía ahorrando para poder vivir. Se pudo comprar la casa, un mes antes de morir. Cuando agonizaba en el hospital, el cura le vino a rezar, y por los pasillos bailan enfermeras al ritmo del sermón final. Ten piedad, señor, ay, 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 de este pobre idiota, ay, 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 derrama tu amor, ay, 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 sobre este tarado, ay, 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 el dios de los infelices. No lo dejó entrar, pues ya tenía albergado, a más de medio Uruguay. Y después de un largo y duro deambular, al infierno fue a parar. Luego de una espera, frente al gran portal, abrieron y pudo pasar. Apenas entró, ay, 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 ya se lo clavaron, ay, 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 pero le gustó, ay, 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 así que lo echaron, ay, 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 ay. Ella se llevó mis sueños, lo vendió en el cambalache, de un judío medio orbeño, que los archivo en la hache. Y después de muchos años, un milico palameño, le compró todos mis sueños y los archivo en el baño. Y ella se casó ese año, con el canapalameño, y se encontró con mis sueños. Una noche que les fue al baño, y nuevamente, 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 nuevamente. Ella se llevó mis sueños, lo vendió en el cambalache, de un sanducero salteño, que los archivo en la hache. Y después de muchos años, un marino era chaqueño, le compró todos mis sueños y los archivo en el baño. Y ella se casó ese año, con el marino chaqueño, y se encontró con mis sueños. Una noche que les fue al baño, y nuevamente, 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 nuevamente. Ella se llevó mis sueños, lo vendió en el canapalache, de un cosaco brasileño, que los archivo en la hache. Y después de muchos años, un poeta, un maguaqueño, le compró todos mis sueños y los archivo en el baño. Y ella se casó ese año, con el bate, un maguaqueño, y se encontró con mis sueños. Y una noche que fue al baño, nuevamente, 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 nuevamente. Y nuevamente, 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 sabremos cumplir. ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Si él es tan crack, si es tan guapo y tan galán Y yo un desafinado en un cuarteto de traumados Ya calla por favor, porque me tenés papado y digo Si él es un yo, es romántico y yo no Si él te regala ositos y te trata de amorcito Yo no voy a competir, porque ese no es mi estilo Ve con él, ve con él Si él sabe cómo tratar a una mujer Tasi es un campeón, yo un guarango y él un lord Si yo canto ordinarieses y él te hace poemas A veces avisar el que en el que vi escribió traición con ese Ve con él, ve con él Si él sabe cómo tratar a una mujer No quiero que digas me cago en las canciones de Santiago Ni digas por qué no me levanto Que alguien toca como un manco Ni quiero que lo viejo en él Deje el Ricky y el papel No, 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 no cuando alguien necesitas y yo un narcisista en un cuarteto de machistas Nunca lo vas a entender, yo te aislado y aunque no insista ¡Ve con él! ¡Ve con él! Si él sabe cómo tratar a una mujer ¡Ve con él! 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 Demasiado me gustaban las mujeres para la poca pinta que tengo yo Me trillaba 8 de octubre y 18, pero las minas me decían que no Fui corriendo a hacer un curso de guitarra para hacer el grupo cuarteto de nos Se volvió un combo bastante famoso, pero a mí seguían diciéndome que no Entonces un día antes que me lo dijera, me saqué los huevos con una tijera Desde entonces ya no tengo más deseo sexual y mi vida nunca ha vuelto a ser igual Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón Y ahora... Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón Y ahora ando por la calle todo el día, disfrutando de los árboles y el sol Y no tengo que gastar más energía en falsas promesas ni en masturbación Ahora veo que la vida es otra cosa que andar, mendigando agujeros como de favor Y las cosas más hermosas del planeta, las disfruto plenamente en mi interior Porque ahora... Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón A ver ese piano 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 Porque muy antes que me lo dijeran, me saqué los huevos con una tijera Que una mina y una piedra pomes me dan igual Porque no tengo más deseo sexual Así que... Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón Soy un capón, soy un capón, un eunuco saludable y barrigón Y canto así We are banana for the muchacho dancing the night with me Y patroncito enjoy our fiesta, vamos todos a ir Y patroncito enjoy our fiesta, vamos todos a ir ¡Sí! ¡Vamos arriba con fuerza! Las chicas que batan las palmas Los chicos que batan los palmos Me estaba por ir a jugar Con una nena que yo gustó de ella Y me ponía el pantalón Pero un dolor me hizo ver las estrellas Me agarré el pijito con el cierre Yo me agarré el pijito con el cierre Mi mamita no lo pudo zafar Ni la vecina ni el doctor de al lado Vinieron hasta los bomberos Pero el cierre siguió trancado Me agarré el pijito con el cierre Yo me agarré el pijito con el cierre Se abrió una cuenta en el república Para operarme en el exterior Los cirujanos se equivocaron Y me hicieron un trasplante de riñón Yo me agarré el pijito con el cierre Yo me agarré el pijito con el cierre Y ahora salgo en la televisión En un aviso de pantalones Donde cuento que lo que me pasó Fue por no usar esta bragueta con botones Yo me agarré el pijito con el cierre Yo me agarré el pijito con el cierre Sí, me agarré el pijito con el cierre Me agarré el pijito Hoy otra vez he llorado Pobres ojos, pobres ojos Están tristes y están rotos Por el llanto tan rapado Una lágrima quedaba muy cansada en la pestaña Si me quiero, si me engaña Eso la lágrima ignora Se llora porque se llora Y uno no se desengaña Se desengaña Se desengaña Hoy llego tarde a la cita Alegando tonta excusa Procedimiento que usa A menudo la maldita Entonces mi alma le grita Mientes, mientes otra vez Sé que tú tardanza es Por soñar en otro nido Si supiera tu marido que con él Ya somos tres Somos tres Somos tres Somos mucho más que vos Si de los tres fuera uno Dueño de tu corazón Pero no Si tu traición Dice no quiero a ninguno He de indicarte oportuno Que estás en un grave error Y si por ese dolor Mis ojos pierden la sabia Hoy he llorado de rabia No puede ser Por amor 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 Que tonto he sido en amarte No hay justicia No hay justicia Si entre los tres Tus caricias Como da Y vas Reparte Si el engañar Es un arte Haz de él Tu profesión Comprende la ilusión Y observa en tu vida Trunca Que no serás feliz Nunca cuente en falta El corazón El corazón El corazón El corazón Yo soy celoso Pues ella no tiene 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 corazón Después de hacernos el amor Tú vas al baño y reflexionas Mientras la toalla te acaricia El espejo de que lloras El espejo de que lloras Ja, 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 ja Hicimos el amor Ja, 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 ja Y fue para peor No, 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 no No, 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 no Si éramos solo amigos ¿Cómo pasó esto contigo? Tirar una vista Por un segundo de felicidad No, 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 no No, 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 no Si éramos como hermanos ¿Cómo esto dejar? Pasamos Que el diablo nos encuentre En un abrir y cerrar De tu vientre Después de hacernos el amor Tú fumas insatisfecha Mientras yo culpo al alcohol Tú te culpas por estrecha Si te culpas por estrecha Ja, 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 ja Hicimos el amor Ja, 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 ja Y fue para peor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué, di no por qué? ¿Y por qué? Sí ¿Por qué? ¿Y por qué? Hicimos el amor Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo de cuartetas Los vedroclos somos buenos Y nos mojamos Solo cuando nos bañamos En el bajo está Santiago Tocando es un campeón Es católico y va a misas en calzón y pantalón Y las monjas lo relajan Y el descontestá para Vos comés volá de frailes Yo la muestro nada más Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo de cuartetas Los vedroclos somos buenos Y nos mojamos Solo cuando nos bañamos En la guitarra está el Ricky Con un problema que importa Cuando él era chiquito Todos le hacían la morta Y ahora ya de grande Se dejaron de pagar Es que fueron tantas mortas Que ya no le queda nada Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo de cuartetas Solo vedroclos somos buenos Y nos mojamos Solo cuando nos bañamos La bata del albarito El tipo es un galán Pero sufre de impotencia Si a la cama va a parar Y la novia le decía Dale macho por favor Pero para un cachito Que haga efecto el Targifor Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo de cuartetas Los vedroclos somos buenos Y nos mojamos Y solo cuando nos bañamos Y yo soy el Robertito Conocido de un farrón Veo lo lo que tenga mano Sea hembra o sea varón Y a una vieja me emporraba Y ella me dijo frena No seas malo Robertito No ves que soy tu mamá Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo de cuartetas Solo vedroclos somos buenos Y nos mojamos Solo cuando nos bañamos Cita rosa en el cielo Me contó una vez Que una historia que él contaba Había sido al revés No se había levantado A una lira brasilera Pero el nombre de la mina Si que era de veras Este es Vaniera, la princesa Hija de Raynero Y fue ella quien compró placer Pagando con dinero Y aunque esto no le pareció Muy bien a Alfredo Aceptó porque esa noche Estaba medio en pedo Al contarle su hazaña A sus amigos comunistas Le dijeron Tu conducta fue muy capitalista Con Alfredo arrepentido Se confesó en clave Escribiendo una canción Que su conciencia lave Y aunque esta canción Parezca un poco irrespetuosa No creo que perturbe El sueño de Alfredo Cita rosa Porque si bien él era un cantor Contestatario Esta canción no es más que un relato Imaginario No creo que la canción No creo que la canción no es más que un relato En el bajo está Santiago, tiene una cervecería, cuando pasa tu hermana, se convierte en lechería. En la guitarra está Ricky, tiene una cancha de tenis, y cuando pasa tu hermana, la pelota va y viene. En la batata el barito, tiene una carnicería, tiene una carnicería, y cuando pasa tu hermana, se ha hecho listos de frío. En la batata el barito, tiene una carnicería, y cuando pasa tu hermana, se ha hecho listos de frío. En la batata el barito, tiene una carnicería, y cuando pasa tu hermana, se ha hecho listos de frío. Quiero a la sombra de un ala, cantar este cuento en flor, del niño de Guatemala, un humilde servidor. Quien a la sombra de un ala, es decir, bajo un avión, del niño de Guatemala, canto esta triste canción. Ella continúa ignorante. Ella continúa ignorante, del torrente de pasión, que cual manada de elefantes, sacude a mi corazón. El niño de Guatemala, el niño de Guatemala, el que murió de calor, abrazado por las llamas, tiene una terrible pasión. Entro por la tarde al río, lo sacó muerto el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que fue de calor. Ella ignora cuán sincero es el torrente de pasión, que cual patrota de borrero, sacude a mi corazón. Nunca te pude decir, lo que yo siento por ti. Soy un muchacho muy tímido, con problemas de expresión, y por eso he decidido, escribirte esta canción. Escribí rimas muy bellas, en las que hice rimar ella, con fascinantes estrellas, y con satia gota bella. Pero entre tantas cosas bellas, olvidé incluir el nombre de ella, y ella continúa ignorante, del torrente de pasión, que cual manada de elefantes, sacude a mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!